Estoy contenta, la verdad estoy motivada, ya serían mis segundos Juegos Olímpicos así que sé lo que es esto, así que estoy trabajando muy fuerte y enfocada para vivir de igual o mejor manera los segundos. Muchas felicidades al Grupo Martí por sus 80 años y gracias por siempre estar al pendiente de nosotros, por apoyarnos, por motivarnos y bueno, nos vemos en Río.